Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Servicio Informativo del Diario Digital. Conclusión, con las noticias y la información más destacada de esta mañana. La ONU calcula que unas 4.000 personas huyen por mes de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos. La Agencia para Refugiados del Organismo denunció la dura realidad a poco de cumplirse dos años del inicio de las protestas antiguernamentales que estallaron contra la reforma de la seguridad social. Alberto Fernández dijo que hay situaciones de la justicia de Jujuy que le preocupan. Las declaraciones del presidente estuvieron precedidas por declaraciones de la oposición en el Congreso y de dos movilizaciones que estuvieron frente al Congreso defendiendo su postura. Dos nuevos casos de coronavirus se detectaron en el país y ya son 19 los afectados. Se trata de dos personas que se contagiaron en el exterior. Uno de ellos fue detectado en el partido bonaerense de La Matanza y el otro es un joven de 23 años que fue diagnosticado en el Hospital Muniz de la ciudad luego de haber llegado de Francia. Una pareja de jubilados necesitó en febrero 35.721 pesos para acceder a la canasta básica. Según los datos del SESIAC, esto implica un 1,17% de aumento respecto al mes anterior y da como resultado un acumulado de enero-febrero del 2,74%. Preocupa además el aumento en los medicamentos y la brecha cada vez mayor entre el salario y la canasta básica. La venta en los autoservicios creció en promedio un 5% gracias a la tarjeta alimentar. Así lo anticipó el titular de la Cámara de Supermercados de Rosario, Sergio López, al tiempo que señaló que esperemos que esto siga aumentando, ya que es el único aliciente que tenemos por ahora en el consumo. Detuvieron a dos policías por filtrar los videos del crimen del supermercadista chino. Son dos efectivos del Comando Radioeléctrico que habrían sido los primeros en llegar al lugar del crimen. Están acusados de difundir material de prueba, lo que implica que incumplieron sus deberes de funcionarios públicos. Un joven de 15 años fue asesinado a balazos en la zona sur de la ciudad. El hecho ocurrió pasadas las 4 de hoy en Anchorena al 1900. Según las primeras informaciones, el agresor se desplazaba en bicicleta. El sindicato de camioneros de Santa Fe rechaza el lockout de entidades del agro. Nuestra posición va en sintonía con la Despederación de Transportadores Argentinos, dijo el secretario general Juan Chulich al tiempo que consideró que cuando se le pide un esfuerzo a todo el mundo, el campo también lo tiene que hacer. Escuelas vacías y docentes a la espera de una nueva reunión paritaria. El gobierno llamará a una nueva convocatoria entre el viernes y el lunes. En tanto, hoy y mañana no habrá clases en escuelas y colegios privados y mañana habrá movilización en Santa Fe. Central ya tiene todo confirmado para su debut en la Copa Argentina. El equipo de Diego Coca se presentará ante Boca Unidos de Corrientes el domingo 29 de marzo a las 18.45 en el estadio 15 de abril de Santa Fe. Polémica por los jugadores convocados a la selección que vienen desde Italia. No sería prudente, fueron las palabras del ministro de Salud de Buenos Aires sobre la lista que dio a conocer Lionel Scaloni para las eliminatorias sudamericanas. Esta información y muchas noticias más podés encontrarlas ingresando a www.conclusión.com.ar o también en las redes sociales, Facebook y Twitter.